Vamos a dedicar esta rola especialmente, sí señor, para los festejados, J.C. Entertainment, Carlitos, esta noche. Escucha que linda rola. Mira que chulo inicia, eh. Ahí le va papi. Suelta la rola, mira. Suéltalo con sabor. Ahora que bailen las luces. Que se escuche perrón. Que se escuche perrón. Chaca, 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 chaca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!